En Uriondo, nos unimos para separar. Los municipios de Tarija, con el apoyo del proyecto Basura Cero de la Cooperación Sueca, ponen en marcha el mejoramiento del Servicio Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que permite reciclar diferentes residuos en tres simples pasos. Primero, separar. Separar en los hogares los residuos orgánicos y reciclables de los desechos. Segundo, recolectar. El servicio realiza la recolección diferenciada los días, lunes, miércoles y viernes, desde las 7.00 en el Centro Urbano de Uriondo. Tercero, reciclar. Los residuos reciclables y orgánicos se envían a las plantas de reciclado y plantas de compostaje. Los desechos son enterrados en celdas adecuadas para ellos. Gracias a esta nueva gestión, podemos reciclar residuos, generar menos basura y así proteger el medio ambiente y la salud de nuestra población. El nuevo servicio de residuos sólidos comenzará a funcionar desde agosto en el Centro Urbano de Uriondo. Al demostrar Urbano de Uriondo el éxito y sostenibilidad de su servicio, con el compromiso de toda la población, se podrán ir sumando nuevos municipios para que la región sea un ejemplo en el país y entre todos tengamos nuestra sucruzal del cielo con basura cero. ¡Gracias!